Le damos la bienvenida a todos nuestros seguidores, es un placer tenerlos una vez más aquí. Bueno Jesús, causa mucha expectativa conocer ese listado de profesiones que son mejor pagadas en Canadá, así que por favor, dinos cuáles son. Bueno, en el caso de las profesiones mejor pagadas en Canadá, había que ser claros que las estadísticas al día de hoy posiblemente van a cambiar por la situación de la pandemia, pero no significa que el Canadá no esté preparado para seguir mejorando su economía. Y comencemos los profesionales mejores pagados. En primer lugar tenemos a los cirujanos, los médicos ganan aproximadamente 340 mil dólares. En número 2, ¿quién tenemos Wendy? Psiquiatra, 293 mil dólares. Es lo que gana un psiquiatra al año y siguen los dentistas, es en el área de salud, aproximadamente un dentista gana 233 mil dólares. ¿Quién sigue Wendy? Ingeniero especializado, 208 mil dólares. En número 5 tenemos a los gerentes de informática con 203 mil dólares anuales. Gerente de marketing, 196 mil dólares. Un piloto comercial, está promedio el salario en 195 mil dólares. Abogado, 192 mil dólares. Los gerentes de ventas, con 187 mil dólares. Gerente de operaciones comerciales, 164 mil. Bien, pues entonces ahí lo tiene. Las áreas de la salud son bien pagadas en general y esto es hablando de las profesiones. Obvio, había que tener en cuenta que este listado puede ir creciendo y sobre todo que hay algunas tendencias también. Había que destacar que en los últimos años todo lo que toca la informática y al día de hoy están haciendo misiones. Varias provincias, hay programas pilotos como en Colombia Británica para los de informática. Así que todos los de informática, mismo los programadores, todos aquellos que son de juegos de video, están llamando en cantidades para poder trabajar en Canadá. No son de las mejores pagadas, pero es una tendencia en la cual hay una gran demanda de este empleo. Bien, y veamos las estadísticas también de otras áreas en general que también son importantes y que tienen un buen ingreso. En este caso tenemos aquí a las enfermeras. ¿Qué otra profesión, Wendy? Dentista, 93. Dentista. Los gerentes de servicios públicos. ¿Quién más? Electricistas de sistemas de energía. Los supervisores de minerías y canteras. Supervisor de instalación de tuberías. Los gerentes en ingeniería. Gerente de investigación científica. Los directores y administradores públicos. Gerente de construcción. Los estadistas y los actuarios. Ejecutivo de negocios. Y los ingenieros electrónicos. Ellos son una gran fuerza también que tienen un buen nivel y una buena estabilidad que van entre los 80 mil hasta los 110 mil dólares. No son en los top que acabamos de decir, pero es una gran demanda. Ahora, hablemos de las profesiones que tienen una buena perspectiva hacia el futuro. Dinos, por favor, Wendy, solo rápidamente los nombres de las profesiones que van a estar bien posicionadas en los próximos años. Ingeniería de Minas y Minerales. Farmacia, ciencias farmacéuticas y administración. Ingeniería especializados. Ingeniería nuclear. Ingeniería química. Administración y gestión informática. Tecnología de la información. Matemáticas e informática. Ingeniería geológica y geofísica. Tecnologías técnicos de producción industrial. Ciencia e ingeniería. Ingeniería de sistemas. Ingeniería general. Enfermería registrada. Administración de enfermería. Investigación en enfermería y enfermería clínica. Gestión de la construcción. Redes de sistemas informáticos. Y telecomunicaciones. Ingeniería en construcción. Todo esto había que resaltar que son las personas que ya se encuentran en Canadá. Son las personas que ya están ejerciendo una profesión y que tienen los permisos necesarios. Por eso es que es importante que veamos que también debe la persona tener el acceso a la formación. También hay carreras técnicas, Wendy. Estas carreras técnicas también van a tener la posibilidad de tener buenas áreas en la cuestión del empleo. Como son las técnicas en enfermería, redes en informática. Asimismo, tienen buenos ingresos. Todos aquellos que se hablan sobre los servicios hasta muy manuales como operarios de maquinaria. De todo tipo de maquinaria que también pueden tener una buena posibilidad de empleo. Y bueno, Jesús, habla también de una tendencia a mano de obra semicalificada. Es decir, los técnicos y tecnólogos. Todos los técnicos y tecnólogos que pueden también tener una gran demanda. Como hasta las áreas de soldadores. También todos los técnicos de apoyos hasta en sistemas también tienen una gran demanda. Y bueno, Jesús, ¿cuál sería tu recomendación para alguien que quiere tener un empleo bien pagado en Canadá? Bueno, primera recomendación. Si usted está pensando, wow, qué buenos salarios tiene yo para lo que gano aquí. Pues le quiero decir que en primer lugar tiene que verificar, pues, no, no, por todo ser residente permanente. Y para ser residente, pues, debe tener algunos, deben tener algunos niveles de idioma, de inglés o francés. No todos, pero depende de la profesión. Depende de la invitación que va a tener. Hay quienes entran con trabajos técnicos que no son muy exigentes en los idiomas y no van a pedirle un gran nivel de idioma. La mayoría sí, pero no todos. Por eso es importante saber qué programa y cómo van a venir. Todo el mundo tiene que tener un LMIA, es decir, un estudio de impacto de mercado que lo ofrece la empresa al decirle yo no encuentro ningún trabajador. El gobierno se lo certifica y puede invitar al extranjero a que venga a trabajar. O también por los tratados de libre comercio que estos países como son el país de Costa Rica, Colombia, Perú, Chile, México. Esos tratados les permiten acelerar los procesos y de acuerdo a un listado de exento de LMIA y un listado de profesiones permitirá el gobierno que se aceleren los procesos y entren rápidamente a trabajar aquí a Canadá. ¿Y algún consejo que nos puedas asesorar, mi querido Jesús? Bueno, el consejo que le diría en primer lugar, busque su especialización que tiene, perfeccione sus idiomas y póngase a tocar puertas porque es lo único. Evite usted creerle a las personas que le van a ofrecer un permiso de trabajo si es que usted no ha visto el LMIA o bajo qué programa va a venir. No envíe información, usted no tiene que tramitar realmente nada. Lo que tiene que hacer es solamente recibir la invitación o la oferta de trabajo para poder usted entrar a gozar de un trabajo aquí en Canadá que, pues bueno, se ha visto que la economía canadiense sigue. ¿Por qué ha crecido un 10% en la pandemia? Porque ha habido un gran apoyo financiero a todos los trabajadores canadienses. Esto significa que muy pronto Canadá saldrá adelante y recuperar todos los empleos que ha perdido en relación a la pandemia y hay que reestructurarse y adaptarse para ello. ¡Gracias!